Una canción de Albuero Tú me has a veces Tú me has a veces Tú me has a veces Confesando vida mía Que me has seguido Que me has seguido Que me has seguido Pero nunca me has amado Tú me has de a poco Tú me has de a poco Tú me has de a poco Revisado mi cariño Mientras yo me ando Mientras yo me ando Mientras yo me ando Entusiasmando como niño Dime si me amas Dime si me quieres Dime si me amas Dime si me adoras Dime si me quieres Tenemos aquí un aplauso para todas las familias de Oaxaca. Un aplauso para los simones. Tú me has de noche. Tú me has de noche. Tú me has de noche engañado como niño. Tú me has muy claro. Tú me has muy claro mi roncito. Tú me has muy claro demostrado tu desprecio. Tú me has muy fuerte. 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 Tú me has castigado coqueteando. Mientras yo me ando. Mientras yo me ando. Mientras yo me ando. Por la calle aborracheando. Dime si me honas. Dime si me quieres. Dime si me honas. Dime si me quieres. Dime si me amas. Dime si me adoras. Dime si me adoras. Dime si me quieres. Dime si me amas. Dime si me adoras. Dime si me quieres. Dime si me amas. Dime si me adoras. Gracias. Muchas gracias. Felicidades. ¡Gracias!